Hola a todos, yo soy Jess del canal Bigaya y en el vídeo de hoy vengo a daros unas alternativas para el Black Friday. Como seguramente todas sepáis, este año el Black Friday se celebra el próximo viernes 29 de noviembre. Es una fecha donde las grandes cadenas, las plataformas online de ventas, las marcas, aprovechan para hacer grandes descuentos para aumentar sus ventas. El origen de esta fiesta está en Estados Unidos, como muchas de las fiestas consumistas o todas, pero no se sabe exactamente cuál es el origen concreto, porque pululan por ahí muchas historias. Pero de una forma u otra, la historia siempre acaba llegando a los años 60, cuando un grupo de comerciantes deciden poner el día después del Día de Acción de Gracias unas ofertas muy llamativas para levantar sus ventas. Se dice que hasta ese momento estaban en números rojos porque las ventas habían decaído mucho, pero a partir de esas ofertas volvían los números negros, o sea, volvían a estar en ganancias, a partir de ahí hasta el periodo de Navidad. En realidad, con el tiempo, esto ha sido como un pistoletazo de salida para la temporada de compras navideñas. Esta es una práctica que con el tiempo la globalización, internet y las multinacionales ha ido pasando de Estados Unidos al resto del mundo. En concreto, cuando hablamos de España ya lleva varios años que se hacen estas campañas de un modo normal, ¿no? No como algo novedoso, sino ya la gente lo tiene muy asumido, el tema del Black Friday. Además, con el paso del tiempo ha dejado de ser descuentos de un solo día a pasar a ser varios días o incluso una semana llena de descuentos reales o maquillados, maquillados de esto que suben los precios unos días antes para cuando llegue el Black Friday bajarlos y todos contentos y felices, ¿no? Pues unos descuentos que despiertan el lado más consumista de la sociedad. Este día en general tiene muchísimo más que ver con el consumo, con lo que somos de cara a la galería, ¿no? Con lo que mostramos al resto de las personas que somos y no con lo que realmente somos nosotros mismos. Además, es la representación más cruda del modelo económico actual que nos ha llevado a la emergencia climática que estamos viviendo. Y todo ello gracias al hiperconsumismo. Un hiperconsumismo que tiene consecuencias como la sobreexplotación de los recursos naturales, la explotación de seres humanos también, la contaminación del medio y las consecuencias que tiene para la salud tanto ambiental como humana y de todos los seres vivos que viven en el planeta. Como respuesta a esta locura de las compras han ido surgiendo algunas alternativas, algunos movimientos que buscan concienciar a los consumidores y fomentar alternativas más sostenibles y responsables. Y yo os voy a contar aquí algunas de ellas. El Giving Tuesday. Igual que el Cyber Monday es el lunes después del Black Friday o el lunes después de Acción de Gracias, este día, el Giving Tuesday, es el martes después. O sea, sé que tendríamos Acción de Gracias que es un jueves, el Black Friday que es un viernes, el Cyber Monday que es el lunes y el Giving Tuesday el martes. Esta iniciativa es un movimiento global que propone dedicar ese martes a dar. Ahora, cuando decimos a dar se refiere a donar tanto alimentos, como ropa, como objetos, como tiempo haciendo voluntariado. En definitiva, a colaborar con acciones sociales, con ONGs, con proyectos solidarios, con causas sociales, con causas ambientales. Colaborar con cualquier proyecto, con cualquier causa sin ánimo de lucro, básicamente, ¿no? Donar nuestro tiempo, dar nuestro tiempo, dar nuestras habilidades para hacer un mundo mejor. Voy a dejaros su web en la cajita de información, pero en realidad no tenéis por qué seguir estas ideas, ni participar en esos eventos en concreto. En realidad, puedes pensar en qué te gustaría a ti ayudar, a quién, o con qué, y de qué forma, y hacerlo ese día. Es muy fácil, porque seguro que cerca de ti tienes un montón de alternativas para ayudar ese día. Solo tienes que buscar una acción que quieras hacer por los demás, por el planeta, por los animales, o cualquier cosa buena que quieras hacer, y hacerla. El dos, el día sin compras. Este movimiento que en España promueve ecologistas en acción y Greenpeace, invita a no consumir el día del Black Friday, pero a no consumir ningún tipo de producto. O sea, se supone que este día no compras, pero no compras ni comida. Tienes que ir con lo que tienes en casa. A ver, obviamente, este es el extremo, ¿no? Pero en realidad lo que te propone es no consumir. O sea, ese día quedarte en casa, o salir a la calle a pasear, pero no a consumir, ni en bares, ni en restaurantes, ni comprando, obviamente, ¿no? La finalidad de esta campaña es denunciar el actual modelo de producción y consumo. La idea nació en 1992, cuando un publicista canadiense invitó a boicotear las compras navideñas. Sin comprar nada, para navidad vivirás las vacaciones de navidad más divertidas de tu vida. Eso es lo que decía este señor. Y multitud de activistas de todo el mundo siguieron su movimiento, haciendo protestas, organizando actividades, organizando mercadillos de trueque, organizando cualquier cosa que no conllevase comprar ese día. En ese momento fue que no conllevase comprar en toda esa temporada, pero ahora se ha traducido en no comprar en el día del Black Friday. Por ejemplo, la propuesta que Greenpeace lleva haciendo varios años es su campaña AF, que hacen por toda España y en la que organizan talleres de reparación, talleres para hacer tus propias cosas, actividades lúdicas, conciertos, visionados de documentales, charlas sobre consumo, un montón de actividades que no implican comprar en nada. Y bueno, os pongo en la cajita de información también el link para ver las actividades que han organizado este año. Todo esto lo hacen con ánimo de concienciar a la población de los problemas que nos trae el modelo de consumo que tenemos implantado. Y como tercera opción, el Green Friday. Esta campaña, que lleva ya también bastantes años, es en respuesta al Black Friday, pero al contrario, que el anterior movimiento que os contaba, no nos incita a no comprar ni a consumir nada ese día, sino a que lo hagamos con cabeza, de forma responsable, y en marcas pequeñas o en marcas que se están dedicando a la sostenibilidad. Es un movimiento que nos anima a apoyar proyectos que regeneran el medio ambiente y la sociedad. Os dejo también en la cajita de información el link del hervidero de ideas, que es una empresa de comunicación que montó esta campaña y en la que suelen poner todas las marcas que se han adherido al Green Friday de cada año. Para que sepáis qué marcas están participando en este movimiento. O sea, son marcas pequeñas, son marcas de proximidad, que trabajan con materiales sostenibles o de forma sostenible, y que además quieren hacer descuentos ese día. Como veis, hay muchas alternativas para vivir un Black Friday más alineado con nuestra conciencia ambiental y social. Y no dejarnos llevar tanto por el consumismo desenfrenado que se ve en estas épocas. Y quería lanzar algunas preguntas. Cuéntame, ¿tú participas en el Black Friday y sueles comprar? Y si sueles comprar, ¿qué compras? ¿Cosas que necesitas o te dejas llevar un poco por los descuentos que haya? Y si no compras, ¿por qué no compras? Es que te has unido a algunas de estas iniciativas que te he contado. Y también me podéis contar en comentarios si las conocíais o si conocéis algunas otras que también sean iniciativas llevadas a cabo para el Black Friday. Ponédmelo todo por los comentarios que os voy leyendo. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido útil. Y si es así, por favor, dale a like para saberlo. Y que te suscribas al canal si estás por aquí y todavía no te has suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!